Que por su culpa ya en el cementerio, en una cruz de palo mi nombre se verá. Y así no puedo vivir sufriendo tanto, ya mi borracho con ruedas me encontró. Mujer culpable de mi sufrimiento, me llena el sentimiento, me mata tu crueldas. Mujer culpable de mi sufrimiento, me llena el sentimiento, me mata tu crueldas. Y aunque me odie, yo siempre la recuerdo, negro castigo ella también tendrá. Que por su culpa ya en el cementerio, en una cruz de palo mi nombre se verá. Que por su culpa ya en el cementerio, en una cruz de palo mi nombre se verá.